A ver, me falta este, ¿qué tipo es? Es tipo bicho, pues vamos con Skeledirge, ¿vale? Tengo que enseñaros que ya hice la Pokédex, ya cogí a los que me faltaban y he estado haciendo los gimnasios, ¿vale? Me falta este gimnasio, me falta este y ya está, ¿no? Creo que el resto ya los hice todos, básicamente porque he tenido tiempo por la mañana y podía, no hay más explicación. Vale, perfecto. Y ya está. Va, he pasado de cambiar esto. ¿Este qué quiere? ¿Flabebe? ¿Tengo un flabebe para ti, amigo? Por Snob. A ver, tengo ya Snob. Me da igual. Vamos a buscar si tengo un flabebe. Yo diría que debería tenerlo. Fla, 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 bebé. Buscar aquí. Fla, 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 fla. Lo damos y listo. P. M. No sé para qué el cambio, no sé la verdad, pero bueno. ¿Visteis mi super casco de TuffPunk? Tengo a este de primero, al Esqueledirge, a ver que me va a dar igual, no, no tengo a Esqueledirge. Hola Razzelli, dueña de la confitería, pastel de arañas, encantada. Ah, pero si ya nos conocemos, no me digas que el nuevo campeón del que tanto he ido a hablar eres tú. Eso es. Lo sabía, si es que recuerdo perfectamente lo fuerte que eras. También recuerdo que te comiste los cupcakes que te ofrecí con muchas ganas. Hombre, unos cupcakes, pues sí. Dices que has venido a un recado de la supercampeona. Se lo piensa. Se me había olvidado totalmente que le tocaba la inspección. Menos mal que justo vine a traer unos dulces. Vaya lío me he librado. Bueno, entonces me tengo que probar a que sabe la fuerza de campeón recién coronado. Sí. Ahí que bien, vamos a un lugar más adecuado. Vale. Lanza llamas a tope. Y fuera. Y fuerita. A ver qué nos dice la supercampeona. He ido adelantando porque entiendo que no tiene ningún tipo de interés. Estoy suave, le he beleado. Entonces, pues he pasado. He pasado por completo de todo y le he ido dando. Arañar una triste tal. Venga. Quedarse sin migas. Si nos retas, pues nos retaste. Es que le dirje. Vamos a darle. Lanza llamas. Y es que estoy muy por encima. Estoy en nivel 89, si no recuerdo mal. Vale, entonces. Nos da más o menos igual. Porrestres. Porrestres. Pues nada, amigo. Te hago otro lanzallamitas. Y fuera. Mierda de robustez. Me va a hacer daño. Maldición. Lanza llamas. Me da igual. Tiene más Pokémon ahora que antes. Pero bueno, nos da más o menos igual. Me da igual. Porque le vamos a vencer fácilmente. O deberíamos vencerle fácilmente. Heracross. Me da igual. Esto es un mero trámite. Si me hice los seis restantes esta mañana en cero coma. Porque al final es un Pokémon, el mismo ataque todo el rato y ya está. No, no tiene más. Speed Ops. No voy a cambiar. Yo creo que este o no lo tenía o tenía la versión anterior. Porque al final esta era a nivel bajito. Yo creo. Está protegido, me da igual. Está super eficaz. Y nos lo llevamos por medio. Ursarine. Lo va a poner tipo bicho, así que me da igual. El tipo bicho por super perseverancia, pero frente a fuego, amiga, tengo que decirte que por mucho que le des, lo vas a hacer a cristalizar, así que... No os da igual. Vale. Ursarine tipo bicho. No os da igual. No os da igual. 11.000 poké dólares, más o menos lo que nos están dando en todos los gimnasios. 11.000, 12.000 y algo. No tienes que envidiarle a la super, menudo espectáculo. He perdido, pero al menos ha sido tras emplear todas mis fuerzas. Qué gusto. Ser más blanda que un bizcocho al combatir no es bueno, ni para el rival ni para una servidora. Pues no, la verdad. Pero bueno. Así que a partir de eso, eso mismo pienso hacer a partir de este mismo instante. Espero que aumentar la dificultad de mi gimnasio no les deje a todos con un regusto amargo. Bueno, hasta ahora. Y ahí estoy con mi casquito dafpanqueño y un gimnasio menos. Vamos a por la de tipo psíquico, que otra vez ha sido mala casualidad. Le dejo de última porque he hecho el círculo así, básicamente. Y, y, y... Vamos aquí. Al forno. Al forno de leña. Vamos a curar. Ah, vale, que ya lo he conseguido. Vamos al Jimmy Janishio. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. No porque me vayan a ganar, sino... Este que era de tipo psíquico. A ver, con este me da igual. Cuantísimo tiempo sin vernos, cariño. ¿Qué tal te va? Eh... ¿Soy yo? ¿O te has vuelto aún más mono desde la última vez que te pasaste por aquí? Es porque tengo... Es porque tengo el casco. ¿Quién te ha enseñado a ser tan adulador? ¿Todavía eres muy joven para ir saltando piropes, no crees? Hombre, me es 34 años. Supongo que vienes. Supongo que vienes en nombre de Sagita. Si te soy sincera, no me siento nada cómoda cuando en la misma habitación que ella. Siento que, no sé, me roba el protagonismo o algo así. Con esa aura tan majestuosa que tiene. No se lo digas, pero me alegro de que te haya enviado a ti en su lugar. Vale. Si me enfrento a ti, sé de sobra que puedo ir a todas sin preocuparme por nada. ¿Qué me dices? ¿Estás listo para experimentar la belleza en estado oscuro de un buen combate? Sí. A ver. Turun, 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 turun. Venga. Turun, turun, turun. Venga. Vamos con todos, sin excusas. Es que las prácticas son muy duras. te aviso. Te da cristalizo y a lanzar llamas y ya está. Fuera. Curaleid, seguimos con lo mismo. Lanza de llamas. A bovejar. Me sorprende que haya aguantado este, pero bueno. Ardevoir. Seguimos. Vamos a hacerle una bola a sombra. En este caso. Ya que un lanzo de llamas al otro no lo mató. A un teracristalizado. Pues eso. Esparta. Seguimos luchando. Otro tanto de lo mismo. Ay, que perro. Me ataca antes. LORGESH. Y con este lanzallamas que estoy teracristalizado. Nivel 90. Puede haberle hecho bola a sombra. Pero bueno. Cosas que pasan. TURUN TURUN TURUN. TURUN TURUN. O la vez. TURUN TURUN TURUN. TURUN TURUN. TURUN TURUN. Me alis. Hidra. M ¿Me mata o no? No, no me mata. The first nap. Oh, oh, oh. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy terminando de pasarme los gyms. Estaré un poquito más. Veinte minutitos más. Ya tengo la Pokédex completadita. Si necesitas algo, pide por esa boquita e intentaré ayudar. Mala. Venga. Fuerza bella, belleza chico, es que lo tienes todo. Venga, deja de tirármelos todos todos. Inventar el maquillaje, muy competitiva. Venga, lo peor de todo. Vale. ¿Sería tan fácil? Dime, ¿por qué no correrás la misma suerte que ellos? Dime, ¿pulirás tu talento para sacarle el partido? Pues puede ser que le saquemos... Venga. ¿Por qué no? ¡Pum, pum, 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 pum! Sajita, vamos para allá Hola, hablo con el campeón Milu Soy Sajita, dime ¿Cómo marchan las labores de investigación de los gimnasios? Ya he terminado Muchas gracias por llevar a cabo tarea con tamaña diligencia Ya me han avisado todos los líderes de gimnasio de que has hecho una visita No me cabe duda de que ha sido todo un acierto en comendar la tarea a un campeón como tú Solo por eso, no solo eso, sino que todos han expresado su alegría de haberse podido medir contra ti Me gustaría que me contaras en persona los pormenores de tu intervención Si no es inconveniente, nos vemos en el vestíbulo de la academia ¿Vale? ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo la llevas? A ver, esta me pide que vaya a la academia Aquí Pasé el juego ayer No sé si ahora irá por la Pokédes o los gimnasios otra vez A ver, ya has visto el nivel que tienen los gimnasios 65 y tal ¿Ya fuiste a la zona cero? ¿Vale? Porque puedes subir un poquito de nivel con los gimnasios O si no, para los gimnasios subir más nivel con la zona cero Un poco lo que te salga del pie La verdad Dime, ¿qué piensas de este vestíbulo de decorado? ¿No es mi estilo? Vamos a ver Vaya, lamento oírte decir eso Al fin y al cabo fui yo quien se encargó del diseño Cuando los renovamos hace unos años Pero volvemos al asunto con algo bien ¿Te informas sobre los líderes de gimnasio? Quizás mejor hablarlo en otro lugar Este tal vez resulta un tanto indiscreto ¿No conocerás por casualidad un sitio tranquilo De donde podamos conversar? Uy, 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 que hasta quiero una cita Pues... Ojito, ¿eh? En mi apartamento Pues... Esta quiere otra cosa, justo Así que esta es tu habitación Una residencia de estudiantes Aquí se está gestando entonces Las cualidades que te han permitido encumbrarte como campeón Sí De todas formas, tampoco ha pasado mucho tiempo Desde que te mudaste a la residencia Si no te parece inapropiado Me gustaría visitar también tu casa en algún momento Ojito, esta quiere conocer a mi madre y todo ya Y no me ha dado ni un besito Entremos en materia Vamos al lío Quiero que me digas cuáles son tus impresiones Tras haber visitado los ocho gimnasios en tu calidad de campeón A qué líder de gimnasio lograste derrotar con facilidad Pues sabráis Que es de tipo planta ¿Quién te causó mayor impresión? ¿Cuál me lo puso complicado? Fue Fuku Vamos a decir Grusa Grusa ¿Quién te puso más difícil el combate? Fuku Quizá la más importante de todas ¿Quién te gustó más? Pues Enigma Esas eran las preguntas que tenía Muchas gracias por responderlas Es muy ilustrativo contar con el punto de vista De un campeón Con el que te pude estar Tendré en cuenta Toda la información que Me hayas Que me has dado Para asegurar El buen funcionamiento De la liga Pokémon Te lo agradezco Encarecidamente Una roquita del rey Mira que bien Ya tengo Eslubro Así que nada Pero bueno Mi agenda se ha liberado Considerablemente Gracias a ti Ahora dispongo de mayor margen Así que yo también Aprovecharé Para participar en el sorteo De que hablamos en el despacho Del director Claver Seguro que la campeona Mencía se alegrará Bueno He de despedirme Puede que estés Algo cansado Debería reposar hoy Tengo Menos de 15 minutitos Creo que no voy a hacer eso Ah No puedo Me obligan a Me obligan a Me obligan a Una semana más tarde Gracias a la labor de vencida El apoyo de la liga Pokémon Ha llegado el día de inauguración Del torneo de combates Vamos a guardar Porque no creo que me dé tiempo A todo Y si esto lo dejo A mitas Mencía ¿Cómo entras en mi habitación así? ¿Qué tal te vas? ¿Terminado? A tiempo para los preparativos De la Para inaugurar La gran pugna Académica ¿A qué es genial? Damián No le entusiasmó Empezó a referirse a él Como la guerra del patio Hasta oía al director Clavel Llamándolo así Estoy Que me subo por las paredes Bueno ¿Y tú qué? ¿Preparado para combatir? Vamos a darle Que sí Venga Y hago lo que pueda Vamos allá Yo Estaré Muy liada Entre Bambalinas Con la organización Así que Mucho me temo Que no podré participar Así podré Analizarle Tu fuerza Y la Tal De manera objetiva ¿Dónde quieres ir? Entiendo que al vestíbulo Tengo que hablar con ella Emilu Para participar En la gran pugna Hablantes con este empleado Para inscribirte Podrías explicarnos Cuáles son las reglas Del torneo Puede participar Tanto el profesor Como el alumnado Los emparejamientos Son aleatorios Tan solo progresarán Quienes salgan victoriosos El sorteo Que Realiza el organizador Determinará Los enfrentamientos En el cuadro De eliminados ¿Vale? Eso sí Hasta que no Entres en arena Del combate No sabrás Quien será Tu contrincante Quien se alce Con la victoria Avanzará En la siguiente ronda ¿Vale? Vale No podrás seguir En definitiva Quien encadene Una victoria Tras otra Llegue tal La convertirá En el entrenador Muchas gracias Por la explicación Detallada Sabías Las reglas Que acordamos A Clavel y yo Si tenemos en cuenta Las personas inscritas Yo diría Que deberías ganar Cuatro combates Si quieres Si quieres Hazerte tal Quizá Que enfrentarte A los profesores Así que Vale Todo preparado Vale La única persona Que debe Vencarte Soy yo Vale A ver Creo que lo voy a ir Dejando Por aquí Y ya lo haré Yo creo Que puedo hacer NPCs NPCs Pokemon Púrpura Todos los NPCs De intercambio Vamos a hacer esto Antes de meternos Al Este Snom Haunter Y Whopper Vale Me falta El El Haunter Pero bueno Vamos Vamos a por El Haunter Y esta que me da Ay mierda Todavía no tienes Puedes capturar En esta salvaje Y vamos a guardar Por aquí Imos Por aquí Donde está Aquí Hago el intercambio Y me voy Donde estaba Estaba En la zona central ¿Verdad? El Whopper Ya lo cambié Así que Aquí A ver Una señora Sola Esta Parece Vamos a darle El Pin Churkin Pin Churkin Perdón A ver Que más Cositas Gengar Va a evolucionar Vale Vale Perfecto Vamos a guardar A ver Forma combate De tal Revanchas Entre los líderes Revanchas Del Team Star Es verdad También me faltan Las revanchas Del Team Star Que hubo una Que se quiso Entrenar Conmigo Donde están Donde era La del Team Star Era esto ¿No? Si Era Volar Aquí Creo yo Torneo De la Academia Trae incursiones De nivel 6 Pude haber Volado Arriba Al llegar Al llegar Al postgame Se pueden Desbloquear Por toda Paldea Pero Para tener Acceso a ellas Además de Completar la Historia Tienes que Ganar Al menos Una vez El torneo De la Academia Vale Tienes que Haber Superado 10 incursiones De 4 o 5 Estrellas Tanto Nine Como Sin conexión Identificar Por Cristales Negros Solo Aparecen Una Activa Al mismo Tiempo Y Si me Invitan ¿Puedo? Era Arriba De todo ¿No? Vale Queda un poquito Más arriba Vamos a entrenar Con esta Que Kiss En su momento ¿Vienes a entrenar Conmigo? Sí En incursiones De nivel 6 Se identifican Por sus cristales Negros Y solo Aparece Una Activa Al mismo Tiempo En ellas Puede Obtener Las mejores Recompensas Como Ejemplos Parches De habilidad Vale Y además Están Los Pokémon Más Poderesos Crime Up Vamos a Hacerte La Esta De esto Y Ya está Dicen Los Legendarios Vale Tengo que hacer El Torneo De la Academia Eh Pomisian No ¿Qué nivel sale? Nivel 65 Voy a hacerle Lo mismo Y listo Me da igual Vamos a seguir Anilape Vamos a hacerle Una Bola sombra En este caso Vale Lucario Seguimos Y le hacemos Un lanzallamas Está pasando Aquí Toxicroak Me da igual No te la has cristalizado A nadie Ah Y no nos saca El coche ¿O qué? No nos saca El coche Soy muy fuerte Gracias Amiga Gracias por un combate Tan estimulante Astro La vista O vale ¿Dónde está? Este es el otro ¿Dónde estaba este tío? Era aquí No me suena aquí No me suena aquí Joder ¿Por qué quitan Las caras de estos? A ver Mapa ¿Por qué han quitado Las caras de No Es más aquí Más arriba Es como aquí Pues voy a volar aquí Creo que es Llego mejor ¿No? A la entrada Aquí está No he curado Va Me da igual ¿No? Malo será En serio No cogía En su momento Esto Que Que no molestes Tío Que me tengo que ir Bueno Lo voy a dejar Por aquí En su momento No cogí nada Aquí Cuando vine a este Team Star En serio Pasé mil Pues nada Hasta luego No cogí nada